¡Hola, mi querido Martín! Y sí, nos acompañan ya Fernando y David Ron, porque siempre nos traen esas soluciones integrales que necesitamos nosotros en nuestro hogar, para que todo sea más práctico. No solo luzca bien, sino sea práctico. Bienvenidos, ¿cuál es el tema de hoy? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo están televidentes? Entonces, el tema de hoy, como estamos en un orden cronológico de cómo funciona nuestro hogar y cómo lo hemos analizado en esta cuarentena, vamos a enfocarnos en los baños. Los baños muchas veces no son espacios en los cuales nosotros tenemos un área muy amplia, por decirlo así. No tenemos un área muy generosa, pero hay ciertos trucos que nosotros vamos a ver con el listado de siempre, de cómo optimizar, ganar espacio y saber distribuir esto. Sin más, vamos a comenzar como siempre con nuestro conteo. Primero, definir el espacio disponible. En nuestro espacio disponible estamos hablando de qué tenemos en el baño. Tenemos el área del lavabo, tenemos el área del inodoro, tenemos lugares de almacenamiento frontal. Tenemos que darnos cuenta cómo podemos ganar espacio en el área. En segundo lugar, tenemos el almacenamiento vertical. El almacenamiento vertical se refiere a todo lo que son botiquines, gavetas interiores, ganar espacio en el cual nosotros teníamos programado, ¿no es cierto? Dejar tal vez una decoración o algo por el estilo sobre el inodoro, sobre espacios que pueden ser toalleros y así tratar de que nuestra interacción día a día sea mucho más cómoda. Hay lugares de pareja, por decirlo así, los baños máster son súper complicados, porque si es que nosotros no sabemos tener nuestro espacio organizado, se vuelve un caos entre la una persona y la otra. Exactamente. Continuando el listado, tenemos también lo que se llaman los cambios estructurales. ¿Qué es un cambio estructural? Es aprovechar cada espacio, cada metro cuadrado que tenemos disponible en el baño. Sabemos que destinamos el baño para los sanitarios, el lavamanos, pero hay poco espacio de almacenamiento. Los nichos que se pueden hacer en la pared ayudan para hacer una opción en la ducha como almacenamiento extra. Eso estructuralmente se lo puede hacer con un arquitecto o también con un especialista al respecto. El último tema, como siempre, vamos a ver los accesorios. Los accesorios de organización hay muchos, pero tienen que depender mucho de la ergonomía, como lo hemos hablado en otros shows. ¿Qué pasa con la ergonomía? Los muebles bajos realmente deberían ser con gavetas, no con puertas, porque es muy difícil ver y agacharse para encontrar lo que uno necesita. Los botiquines altos, como lo habló Fernando, lo que son el almacenamiento vertical, sí los puede hacer con puertas o inclusive detrás del espejo. A continuación, vamos a ver un pequeño tutorial de cómo medir tu baño para futuras remodelaciones. ¡Adelante! ¿Estás pensando en remodelar tu baño? Cocinas Internacionales te da los primeros pasos para poder empezar. Observa el baño que has elegido y identifica lo que no te agrada de él. Toma fotografías y medidas. Para esto, vas a necesitar hacer un plano. Los materiales necesarios son un esfero o lápiz, una hoja de papel, una cinta de medir, flexómetro o metro láser. Para una explicación más detallada, mira nuestros tutoriales de cocina y clóset en nuestro canal de YouTube. Recuerda que el plano debe ser en vista de plano, es decir, como que lo vieras desde el techo. Dibuja el perímetro de tu baño una pared tras otra. Incluye la posición del inodoro, la ducha o tina, el lavamanos, la puerta y la dirección en la que se abre. Busca inspiración en revistas o en línea. También puedes visitar salas de exhibición y observar detalles como los muebles, los acabados, los sanitarios, las griferías, los accesorios e iluminación. Por último, asesórate con un profesional acerca de los estilos, colores y materiales disponibles. En Cocinas Internacionales estaremos gustosos de atenderte. Recuerda enviar tus fotos y medidas a los números de contacto para agendar tu sitio. Y eso que acaban de escuchar es sumamente importante porque nuestros amigos de Cocinas Internacionales les van a entregar toda esa proyección computarizada de cómo podría quedar su baño, su cocina, el clóset de sus sueños y mucho más. Pero ahora tenemos algunos de los accesorios prácticos, mi querido Fernando. Cuéntame. Efectivamente, como ustedes pueden observar en esta pequeña muestra, nosotros tenemos divisores que optimizan el espacio como separadores de acrílico, separadores de madera, que nos sirven mucho para tener los cajones abajo. Una secadora, un cepillo eléctrico, todas estas cosas siempre están moviéndose de un lado a otro y lo ideal es que cada cosa tenga su espacio. Así no tenemos conflictos con la persona con la que compartimos el baño, obviamente. Y a su vez tenemos nuestras cosas bioseguras en orden. Dentro de las cosas actuales que estamos incorporando es bajo los lavabos también ubicar estas luces UV para cuando se cierren las puertas de los cajones, desinfecten las cosas de uso personal. Esto nos sirve mucho para tener este nuevo bioseguridad que es a la que estamos llegando. Exactamente. El día de hoy, como lo menciona Fernando, es muy importante estar atentos sobre la sanitización de cada uno de nuestros objetos del día a día, especialmente en el baño, como lo mencionaba Fernando. Es mucho mejor tener gavetas en la parte de abajo del lavabo. De esta manera podemos organizar justamente accesorios de limpieza personal, accesorios para, inclusive, emergencias de, como se llama, médicas, por alguna cara, tener un botiquín ahí. Y es muy importante tener organizado justamente para alcanzarlo a tiempo. Eso es indudable. Ahí lo pueden ver entonces. Todas las opciones que usted necesita la pueden encontrar aquí con nuestros amigos arquitectos 24-7 en cocinasinternacionales.com también para que tenga la cocina de sus sueños, el clóset, el baño, todo lo que usted desee. Gracias. ¿Alguna recomendación final, por favor? Queremos agradecer a Unique Deco que nos prestaron realmente las imágenes. Es un tema muy personal. Nosotros hicimos un proyecto para ellos y nos apalancamos para que vean exactamente la decoración, cómo queda en un proyecto. Les agradecemos mucho porque también nos permitieron observar las nuevas líneas de decoración que van a implementarse. Espectacular entonces. Ustedes lo pueden hacer realidad.